Fui pa, fui pa, lo, hola, 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 ¿qué tal? Aquí es el Coyote, ¿cómo están? Bachateando con el Coyote, está contigo, bachata solo para bailadores. Soy yo, soy yo de esa de la corina, eh, Fui pa, fui pa, lo, coño de cabello. Anoche yo me hice un sueño contigo, soñé que me abrazaba y me besaba, me apretaba y me lo hacía lentamente. Y yo en el sueño te decía, ay, mami chula, ay, mami chula, ay, mami chula, besame más tiernamente. Y una canción cantada por una africana que decía, ay, que decía y no me acuerdo cómo era. Solo sé que llevaba un coro bien bonito, el cantante cantaba y el coro respondía y decía así. Fui pa, fui pa, lo, se oye detrás de la corina, eh, Fui pa, fui pa, lo, coño de cabello. Fui pa, fui pa, lo, se oye detrás de la corina, eh, Fui pa, fui pa, lo, coño de cabello. Uno, dos y tres. Fui pa, lo, se oye detrás de la corina, eh, Fui pa, lo, se oye detrás de la corina. Escúchalo en tu casa, en el colmador y en el coche Bachatas con el coyote En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame, quiero decirte Un secreto y eso no lo sabe nadie Con quien estás ahí en la cama es amor mío Y no lo sabe pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar ella me dijo Despiérdate, mi hijo, cántale eso a su pueblo Y dice así Venga, 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 venga Venga, venga, venga Yo ya me traeré la camina Venga, 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 venga Pero yo ya me traeré la camina Venga, 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 venga Wicca fico, soy yo de jardín de la corina Wicca fico, soy yo de jardín de la corina Jumba, gala, yeh-yeee Bumba gala, 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 bumba gala. ¡Mesú! 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 Soy la guisa, la guisa, la guisa, la guisa, la guisa, la guisa Ey para toda mi gente de Blanfield Que siempre está bachateando con el coyote, esto está bien Así es, dale el coyote está en la calle Dímelo Que lo que, que lo que, que lo que, vamos a eso Estoy con Félix Cumberro, mi cariño y también Franklin Medina Dale pa' allá Solo por tenerte a mi lado estoy bien Cuánto vale su querer Perdonarme por ofrecer y comprarte Pero es que ya no hay nada que puedo hacer Ayer fue el día que más me gustó Mirándote quedé yo Pero dentro de mí sentí algo que habló Cuando yo miré al bebé en ese cajón ¿Cuánto vale? Ay, ay, ay ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Perdóname por ofrecer y comprarte ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale su querer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te cuesta decirme que sí? Déjame volver a decirte otra vez Mi vida será para ti Así de esa manera, así por así Porque simplemente tú me gustas No sé lo que a mí me pasa Ay, Dios, no creo que habrá otro camino A mis manos ese bebé quiero yo Y si te tengo a ti se cumple el deseo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Eso, eso es lo que hay Vaya viendo con el coñote ¿Cuánto vale? Perdóname por ofrecerte y comprarte ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale su querer? ¿Cuánto vale? Ayer fue un día que más me gustó ¿Cuánto vale? Mirándote que de yo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu querer? Solo por tenerte a mi lado estoy bien ¿Cuánto vale su querer? Perdóname por ofrecer y comprarte Pero es que ya no hay nada que puedo hacer No sé lo que a mí me pasa Ay Dios No creo que habrá otro camino A mis manos ese bebé quiero yo Y si te tengo a ti se cumple el deseo ¿Cuánto vale? Perdóname por ofrecerte y comprarte ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta tu querer? Ayer fue un día que más me gustó Mirándote que de yo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu mirada? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale tu querer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te cuesta decirme que sí? Dímelo cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale El Coyote sigue en la calle Saludo para Humberto Gómez Para José Esteves también Siempre están machateando con el Coyote Dale, el Coyote está en la calle Señores, voy a contarles Tuve unos días acostados, yo estaba enfermito La mujer que me atendía, todo lo que le pedía Ella se hacía a las horas, le pedía comida Le daba bebida, que abusadora Bebida de alcohol, pa' matarme, tan mala Un día yo me puse malo Me dije mami, apura, gájame una pastilla Me dio una botella de abusadora Abusadora, abusadora Una botella de ron Abusadora, abusadora Ella quería verme muerto Un día yo estaba contento Un día yo estaba contento Abusadora, que abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Esa mujer es mala Un cariño Abusadora, abusadora Para Rosa Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Escúchalo en tu casa En el colmador y en el coche Bachatas con el Coyote Eso, eso es lo que hay Bate a tiempo Con el Coyote Un día yo me puse malo Me dije mami, apura, gájame una pastilla Me dio una botella De abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo De abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó a la policía Y ella dijo así De vencer los presos Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora Está mala Abusadora, abusadora Me va a trancar Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Yo no pensaba en eso Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Mira lo que hiciste Abusadora Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo Báchatiendo con el coyote El coyote está en la calle Cariño Dile al mundo Que esto es lo que va Porque ya Dios lo sabe Bachata con cariñito, mami ¿Y qué? Maribel, Maribel La niña que no quería ver Maribel, Maribel Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer En este mundo no se puede hacer maldad Yo se lo digo y le digo la verdad En este mundo no se puede hacer maldad Yo se lo digo y le digo la verdad Este consejo se lo doy a mis amigos Porque a mí el Señor me castigó Porque a mí el Señor me castigó Maribel, Maribel La niña que no quería ver Maribel, Maribel Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer Primera vez cuando la conocí Era bien fea, fea y sin condición Primera vez cuando la conocí Era bien fea, fea y sin condición Y ahora ella se ha metido en mí Maltratando a mi pobre corazón Maltratando a mi pobre corazón Maribel, Maribel La niña que no quería ver Maribel, Maribel Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer En este mundo no hay mujeres feas A esa muchacha le faltaba condición En este mundo no hay mujeres feas A esa niña le faltaba condición Y ahora yo haría lo que sea Para tenerla aquí en mi corazón Para tenerla aquí en mi corazón Maribel, Maribel La niña que no quería ver Maribel, Maribel Y yo que no la quería ver Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer Que se fue mi castigo Cariño Para botar el estrés Y que el cansancio no te agote Bachatas con el coyote Digo mis amigos Que no desprecien las mujeres Porque le va a suceder Como lo que a mí me sucedió Maribel, Maribel La niña que no quería ver Maribel, Maribel Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer Primera vez cuando la conocí Era bien fea, fea y sin condición Primera vez cuando la conocí Era bien fea, fea y sin condición Y ahora ella se ha metido en mi corazón Maltratando a mi pobre corazón Maltratando a mi pobre corazón Maribel, Maribel La niña que no quería ver La niña que no quería ver Maribel, Maribel Maribel Ahora ella va a ser mi mujer Ahora ella va a ser mi mujer Maribel, Maribel En este mundo no hay mujer Mía, ya, mía Mía, ya, mía Mía, ya, mía Tantos juramentos, que tú a mí me hacías Que tú me querías, que nada más me olvidaría Tantos juramentos, mami, que tú a mí me hacías Que tú me querías, que nada más me olvidaría Ya se te olvidó, que éramos amantes Ya se te olvidó, que tú eras mi mujer Ahora tú me ignoras como un desconocido El cual si fuera un juego, el amor que te di Ahora tú me ignoras como un desconocido El cual si fuera un juego, el amor que te di Porque mi vida, porque lo haces Dime mi amor, que yo te echo Tú sabes que yo me muero por ti Tú sabes que yo me muero por ti Si tú no vuelves mi vida Me moriré Me matará la tristeza Ay amor Seguro vuelves mi vida Vuelve a mí Me matará la tristeza Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Compadre Raúl Llegué Llegué El sonro negro otra vez Con sentimiento Franklin Medina Ahora es lo que te dice Tantos juramentos Mami Que tú a mí me hacías Que tú me querías Que jamás me olvidaría Ya se te olvidar Ya se te olvidó Que éramos amantes Ya se te olvidó Que tú eras mi mujer Ahora tú me ignoras Como un desconocido El cual si fuera un juego El amor que te di Ahora tú me ignoras Como un desconocido El cual si fuera un juego El amor que te di ¿Por qué me digas? ¿Por qué lo haces? Dime mi amor ¿Por qué me ignoras? Tú sabes que yo Me muero por ti Tú sabes que yo Me muero por ti Tú sabes que yo Me muero por ti Si tú no vuelves Si tú no vuelves mi vida Muero mi amor Me matará la tristeza Ay, ay Si tú no vuelves mi vida Me muero Me matará la tristeza Qué dolor Qué dolor Qué dolor Qué dolor Si tú no vuelves mi vida Si tú no vuelves mi vida Me matará la tristeza Si tú no vuelves mi vida Dale, dale, dale Sigue con eso El Coyote está en la calle Y va chateando con el Coyote Estoy con Félix Cumbé Robin Cariño De Franklin Medina El Zorro Negro Buena, buena, buena Mi gente de Patterson También están gozándose Va chateando con el Coyote Eso En las bodegas Suelen las cocinas Zorro Negro Aquí estoy tomando Hasta que amanezca Aquí estoy tomando Hasta que amanezca Yo estoy esperando A la hembra mía Yo estoy esperando A la tifa mía Cuando ella se fue Me dijo que volvía Cuando ella se fue Me dijo que volvía Que no me desespere Que ella me quería Ya han pasado meses Ella no regresa Dígame, Señor ¿A dónde está ella? Dígame, Dios mío ¿A dónde estará? Dicen mis amigos que no lloré tanto Dicen mis amigos que no lloré tanto A ellos le da pena A ellos le da pena Verme sufrir tanto A ellos le da pena Verme sufrir tanto Escúchalo en tu casa En el colmador y en el coche Bachatas con el coyote Cuando ella se fue Me dijo que volvía Cuando ella se fue Me dijo que volvía Que no me desespere Que ella me quería Ya han pasado meses Ella no regresa Dígame, Dios mío ¿A dónde estará? Dígame, Señor ¿Dónde está ella? Dicen mis amigos que no lloré tanto Dicen mis amigos que no lloré tanto A ellos le da pena Verme sufrir tanto, a Dios le da pena Verme sufrir tanto, me estoy acabando por culpa de ella Y si ella no vuelve, de pena me muero Yo me estoy secando por culpa de ella Yo me estoy muriendo por culpa de ella Me estoy acabando por culpa de ella Yo me estoy muriendo por culpa de ella Me estoy acabando por culpa de ella Yo no estoy cercando por culpa de ella En los colmadones, en los colmadones de República Dominicana Ahí está, vallateando con el coyote Lo más duro sonando en los colmadones Vallata solo para bailadores Si tú no bailas esta, no te metas Muy cariñoso Muy bien, el coyote está en la calle Calla, calla corazón no llores Yo sé que tú estás sufriendo Y sé lo que estás sintiendo Pero es mejor callar Hay que saber esperar Alma Ay, a tú también te ruego Los dos no deben llorar Ay, sí, por Dios Si los dos están llorando Entonces yo voy a llorar Y así la esperas Aumentar más Bella Ella sí tiene esa niña Una mirada tan linda Y una sonrisa alegre Que cualquiera vuelve loco Por eso yo lo digo Lo digo y lo repito Yolanda será mía Mía será Yolanda será mía Que Yolanda será mía Yolanda será mía Que ya nació para mí Yolanda será mía Aunque tus padres no quieran Yolanda será mía Yolanda será mía Yolanda será mía ¿Sabe con qué? Con cariño Ahí contra Eso es lo que hay Vaya tiempo Con el Coyote Una mirada tan linda Y la sonrisa alegre Y a cualquiera vuelve loco Por eso ya lo digo Lo digo y lo repito Que la anda es de la mía Llorando será mía Llorando será mía Llorando será mía Ya nací o para mí Aunque tus padres no quieran Llorando será mía Éste solo daño Llorando será mía Ioan normal Llorando será mía Llorando será mía Llorando será mía Ella Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mis ojos están botando sangre Porque no tienen más cantos Mi alma día y noche llora Porque le hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte Mi alma dice que no puede más Se muere En este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño Si especializa ni doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme querida Al gran señor y a ti querida amor Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme querida Al gran señor y a ti querida amor Al señor Sánchez Yo voy en busca de dos personas Al gran señor del cielo Y a esta querida mujer Mis ojos están botando sangre Porque no tienen más cantos Porque no tienen más cantos Mi alma día y noche llora Porque le hace falta tu amor No sabes lo que sufro por tenerte Mi alma dice que no puede más Se muere En este mundo no habrá quien me escuche Este mal que me hace tanto daño Si especializa ni doctora aquí no hay Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme querida Al gran señor y a ti querida amor Tendré que adelantar mis pasos En busca de dos personas Que puedan curarme querida Al gran señor y a ti querida amor Saludito para Pedro Ventura Su esposa Está maquillando con el coyote Para José Cava también El maestro Cava Pertamboy Hola, hola Las bodegas de Pertamboy Comba yateando con el coyote Vamos, dale volumen Cuanto lloré Ay, si yo lloré Cuanto sufrí Ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se deslumbó en mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Por la noche yo busqué en mi lecho Al que ama mi alma Y en silencio yo gritaba Ven Come como un sello Aquí en tu corazón Como una marca Porque fuerte es Como la muerte El amor Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Cuando yo supe que se fue Ay, si yo lloré Cuando sufrí Ay, si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mejor son sus besos Que el vino Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Porque mejor son sus besos Que el vino Su ombligo es Como una taza redonda Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Mada mía Su ombligo es Como una taza redonda Que no falta bebida Miel y leche hay Debajo de su lengua Mada mía Miel y leche hay Miel y leche hay ¿Para dónde estás? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué me oyes? Ay, ay, ay Vuelvete, vuélvete, vuélvete Vuelvete esa lobita ¿Por qué me oyes? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué me oyes? Mi voz se llama ¿Para dónde estás? ¿Por qué me oyes? Vuelvete, vuélvete, vuélvete Escúchalo en tu casa, en el colmador y en el coche Machatas con el coyote Vuelvete, amor Mi voz se llama ¿Por qué me oyes? Mi voz se llama ¿Por qué me oyes? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué me oyes? Vuelvete, vuélvete, vuélvete Vuelvete, vuélvete Vuelvete esa lobita Vuelvete, vuélvete, vuélvete Vuelva, vuélvete, vuélvete Vamos a quemarle la boca a los chimosos Viven averiguando la vida entera de este barrio Pero la de ellos no se la cuentan a nadie Cuando hay problema toditos cierran sus puertas Al otro día salen con la información Mi casa que yo la pago yo No puedo pendurar yo Porque yo tengo un vecino al lado Que se me canquilla Mi casa que yo la pago yo No puedo dir un peor Porque yo tengo un vecino al lado Que se me canquilla Mamá Eso sí está duro Vamos allí Oye Dios mío pero que maldita bahía Si como es malo si no como también Dios mío Voy a mi pueblo a ver si encuentro algo Dios mío Cuando a quemarle la boca a los chimosos La criatura de esta tierra son perversas y traicioneras Algunas no quieren ver otra criatura en buena Dios nos hizo y nos dejó en el mundo para el bien Pero la maldad no deja que ninguno seamos buenos Mi casa que yo la pago yo No puedo pendurar yo Porque yo tengo un vecino al lado Que se me canquilla Mi casa que yo la pago yo No puedo dir un peor Porque yo tengo un vecino al lado Que se me canquilla Ni la pago yo No puedo creer No puedo creer Ay mamá Para contar este Este es el Suelto de machatas con el Yote Eso sí está duro Cuídate el cubito sano me Yo sé donde vive el día Si tú me provocas yo te mando fuego Cuídate el cubito salomé yo sé dónde viven ya Si tú me provocas yo te mando fuego Oye Dios mío pero que maldita baila Si tú me provocas yo como también Mira mi pueblo a ver si encuentro algo Vamos a quemarle la boca a los chimosos La criatura de esta tierra son perversas y traicioneras Algunas no quieren ver otra criatura en buena Dios nos hizo y nos dejó en el mundo para bien Pero la maldad no deja que ninguno seamos buenos Cuídate el cubito salomé yo sé dónde vive el día Si tú me provocas yo te mando fuego Cuídate el cubito salomé yo sé dónde vive el día Si tú me provocas yo te mando fuego Mi casa que yo la pago yo Ya puedo prender un radio Aunque yo tengo un vecino al lado Que se me cae guía Mi casa que yo la pago yo No puedo prender un radio Aunque yo tengo un vecino al lado Que se me cae guía Hey mi gente de Nueva York Que están conmigo Ahí en el brunch En las bodegas del brunch Yeah Ahí están Más que alberto con el coyote Que bien Síguelo, 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 síguelo Esa mujer No puedo con ella Si salgo con mis amigas Y salgo para dar una vuelta Es un dilema No puedo con ella Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Como te amo Porque te burlas de mí Yo te doy todo Y no eres conforme Te doy mi vida Y no eres feliz Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome sufrir Mi gormete Mi gormete Mi gormete Mi gormete Si es de vivir Sufriendo por ti Yo te doy todo Y no eres feliz Te doy mi vida Y no eres conforme Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome sufrir Señores, tengo problemas Problemas que me llegue el alma Esa mujer, no puedo con ella Y salgo con mis amigas Y salgo a dar una vuelta Es un dilema Y no puedo con ella Porque te amo Porque te quiero Porque te amo Porque te quiero Como te amo Te burlas de mi Yo te doy todo Y no eres conforme Te doy mi vida Y no eres feliz Haciéndome llorar Haciéndome sufrir Haciéndome sufrir Saca pie, saca pie Mejor vete Félix Cumbé Robin Cariño Frank Lee Medina El zorro negro Va chateando con el coyote Va chateando con el coyote El coyote está en la calle Quiero por ti Mami La gente comentan Que tú no me quieres Que tú no me amas Después que tú no me amas Después que yo te di mi cariño Mi amor Y comprensión Oh, 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 oh Dicen por ahí Que tú tienes otro Que tú tienes odio Es para eso que quieres Dejarme en la soledad Que no, que no Tú no te vas Dije que no Tú no te vas Ya acerqué la casa Y cerré la puerta Cerré la ventana Tú no te vas Dije que no Tú no te vas Que no, que no Tú no te vas Tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Para salir de aquí Que no, que no Tú no te vas Escúchalo en tu casa En el colmado Y en el coche Va chateando con el coyote Dicen por ahí Que tú tienes otro Que tú tienes odio Es por eso que quieres Dejarme en la soledad Ay no Tú no te vas Dije que no Tú no te vas Ya acerqué la casa Y cerré la puerta Cerré la ventana Tú no te vas Tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Para salir de aquí Que no, que no Tú no te vas Dije que no Tú no te vas Tienes que matarme Para salir de aquí A mí tienes que matarme Para salir de aquí Tú no te vas Dije que no 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 Que no, que no Que no te vas Te dije que no Tú no te vas Y es fácil Déjame solo Aquí en esta casa Tú estás loca Mátame mejor Tú no te vas Escúchalo en tu casa En el colmador Tú no tienes el coche Bachatas con el coyote ¡Demonios! Cariño, hombre Hombre Esa mujer, esa mujer Se quiere ir y dejarme aquí solito No sé por qué, por qué razón Si tanto, tanto dijo que me amaba Ahora me dice tu cariño me voy No sé si nunca más volveré a verte Y es fácil Aquí no me quedo, aquí no me quedo Llevame contigo, no voy a quedarme Solo en esta casa, mirando paredes Mirando fotos tuyas Está equivocada Si piensas dejarme Solo en esta casa Mirando los muebles Perfume regado En toda la casa Mirando fotos tuyas Eso no es verdad Y es fácil Contrar Solo yo Demonios Demonios Como va a ser Como va a ser Para un gran estrés Y que el cansancio no te agote Bachatas con el Coyote Daniel Pero que bachata eh Me acuerdo yo Que un día me dijo Que nunca, 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 nunca me dejaba Que si pensaba irse de aquí También conmigo se marchaba Ahora ella viene con un coro raro Diciéndome que se va Pero sin mi Y es fácil Aquí no me quedo Aquí no me quedo Llevame contigo No voy a quedarme Solo en esta casa Mirando a la casa Mirando a la casa Mirando a la casa Mirando fotos tuyas Te estoy equivocada Si piensas dejarme Solo en esta casa Mirando los muebles Perfumes regalos Perfumes regalos En toda la casa Mirando fotos tuyas Aquí no me quedo Aquí no me quedo Aquí no me quedo Aquí no me quedo Llevame contigo 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 Chimame contigo, aquí no me quedo, chimame contigo, aquí no me quedo, chimame contigo. Te dije que no, que no, que no me quedo. Las bodegas se planen conmigo, las barberías se planen conmigo. Qué bien. Están bachateando, bachateando con el coyote. Eso es lo que hay, el coyote está en la calle. Guayacán, Guayacán, mami. Guayacán, 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 guayacán. Llega despacito a la medianoche, me muerde mi cuello con tanta pasión. Ay, enamorado, me quedo pensando. Y así de esa forma mi amor siempre crece. Y solo sale de mí, sale de mí después de que el día comienza. Amor vampiro, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno me deja durmiendo. Y cuando despierto, la sigo queriendo. Amor vampiro, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno me deja durmiendo. Y cuando despierto, la sigo queriendo. Amor vampiro, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno me deja durmiendo. Y cuando despierto, la sigo queriendo. Amor vampiro, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno me deja durmiendo. Amor vampiro, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno me deja durmiendo. Este amor es vampiro Está volviéndome loco Ella no se apieda De mi corazón Llega despacito A la medianoche Me muerde mi cuello con tanta pasión Ay, enamorado Me quedo pensando Si ella es real O si solo estoy soñando Y así de esa forma Mi amor siempre crece Y solo sale de mí Sale de mí Después de que el día comienza Amor es vampiro Que deja en mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Amor es vampiro Que deja en mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Te lo dije Que te traía bachata Solo para bailadores Férico Un perro Bincariño Franco y Medina El zorodejo Cuántas lágrimas Oye Cuánto sufrimiento El coyote está en la calle Existe en tierra ajena Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi tierra Tengo que pasar Tengo que pasar Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi pueblo Tengo que pasar Porque yo no soy De por aquí Cuántas diferencias Para mí Yo soy un ser humano Igual que tú Y como ellos Tú luchas para ti Y yo lucho para mí Estoy en son de paz Contigo amigo Solo quiero pedirte Un poquito De respeto A un ser humano Igual que tú Con eso no te digo Que no luches Por los tuyos El que no tiene nada Nada vale Por eso es que yo lucho Por tener Una persona Que me mire así de frente Que me ayude A soportar Y a comprender Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi tierra Tengo que pasar Cuánto sufrimiento Cuánto dolor No hay nadie De mi pueblo Tengo que pasar Ay, hombre Para botar el estrés Y que el danza No te agote Bachatas Con el Coyote Yo quiero estar En tu corazón Por eso estoy aquí Pero Si tú no quieres Me voy Estamos navegando Estamos navegando En el mismo barco Y no sabemos Cuando moriremos Necesito saber ¿Qué ocurre entre nosotros? Yo no robe en mi pueblo Yo no mate en mi pueblo Si yo tengo que irme Me iré Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi tierra Tengo que pasar Tengo que pasar Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi pueblo Tengo que pasar No quiero ser dueño Si tengo que irme Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi tierra Tengo que pasar Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi pueblo Tengo que pasar Tengo que pasar Ahí 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 Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi tierra Tengo que pasar Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Fuera de mi pueblo Tengo que pasar No quiero ser dueño Si tengo que irme Yo me voy Yo me voy Si tengo que irme Yo me voy Yo me voy Si tengo que irme Yo me voy Cuánto sufrimiento Cuánto dolor Hey Una selección muy especial Con estos tres grandes De la bachata Embachateando con el coyote Para ti El coyote Sigue la calle En los colmadores En las bodegas De todo Aquí está esto Es lo que tú y yo Es lo que tú y yo En Brooklyn En el Bronx En el Queens ¿Cómo me van a obligar a que yo no busque lo que quiero? ¿Cómo me van a obligar a que yo no busque lo que quiero? La gente no sabe de uno Solamente sabe de ellos Pues déjeme con mi afán Que cada loco con su tema Ella es la mujer que quiero Yo no la voy a dejar Ella es la mujer que quiero Yo no la voy a dejar Todos dicen que estoy loca Y preguntándome qué pasa Todos dicen que estoy loca Y preguntándome qué pasa Ella es la mujer que quiero Yo no la voy a olvidar Ella es la mujer que quiero Yo no la voy a dejar Es que esa loca tiene un sabor a miel Todos dicen que lo que es que yo le veo a esa mujer Porque ella no es muy bonita y es oscuro su color Pero en la tienda todos tienen que tener un amor Acaba loco con su tema y déjeme con mi mujer Que ella me empieza por arriba y termina por abajo Que ella empieza por arriba y termina por abajo Es que esa loca tiene un sabor a miel Y si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Es que esa loca tiene un sabor a miel Mami, no importa En este mundo, donde quieran El amor es el que manda Escúchalo en tu casa, en el colmador y en el coche Bachatas con el coyote ¡Vamos! Todos dicen que lo que es que yo le veo a esa mujer Porque ella no es muy bonita y es oscuro su color Pero en la tienda todos tienen que tener un amor Acaba loco con su tema y déjeme con mi mujer Que ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Ella es la mujer que quiero, yo no la voy a dejar Es que esa loca tiene un sabor a miel Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Es que esa loca tiene un sabor a miel Ella empieza por arriba y termina por abajo Ella empieza por arriba y termina por abajo Es que esa loca tiene un sabor a miel Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Si saben de hembra, miren, pa' que ven el caminar Mira que lindo su ojo, mira que linda boca Mira la caminando, mira la caminando Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo Quiero mi mujer, quiero mi mujer Ay, ay, me gusta ella, me gusta ella Mira que lindo su ojo, mira que cual besito Ay, ay, a mí no me importa que me digan que no A mí no me importa que se metan en mi vida Me gusta ella, me gusta ella Es que esa loca tiene un sabor a miel Y que el cansancio no te agote Bachatas con el coñote Ya se encontré la manera de complacer a mi amor Ya se encontré la manera de complacer a mi mami A mi chula le encanta que la trate con detalles A mi hembra le gusta que la trate con detalles Cuando salgo del trabajo, le llevo su regalito Cuando llego de cantar, le traigo su regalito Su bendita fantasía Es que le chupen los labios Su bendita fantasía Es que le chupen los labios Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Chupando, chupando, vamos a amanecer Chupando, chupando, vamos a amanecer No te preocupes mi vida Que te voy a complacer No te preocupes, bebé Que te voy a hacer feliz Si el chupar te gusta tanto Vamos a la calle a beber Si el chupar te gusta tanto Vamos a la calle a vacilar Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Cuando chupan, vamos a amanecer Vamos a patrullar, vamos a amanecer Chupame los labios, chupame los labios Chupame los labios Me encanta Chupame los labios, chupame los labios Chupame los labios Me gusta Es tu Franklin Medina El solo negro El on-time estadio Rafael Padilla Soy yo Soy Franklin Medina El zorro negro Suename hacia abajo No te preocupes mi vida Que te voy a hacer feliz Que te voy a hacer feliz Si el chupar te gusta tanto Vamos a la calle a beber Si el chupar te gusta tanto Vamos a la calle a vacilar Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Tú me lo chupa a mí, yo te lo chupo a ti Chupando, chupando Vamos a amanecer Vamos a patrullar Vamos a amanecer Chupame los labios Chupame los labios Chupame los labios Chupame los labios Me encanta Chupame los labios 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 Me encanta Chupame los labios 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 Yo te lo chupo a mí, yo te lo chupo a ti, tú me lo chupo a mí, yo te lo chupo a ti, chupando, chupando, vamos a amanecer, vamos a patrullar, vamos a amanecer, chúpame los labios. ¡Ey, me encanta que tú sigas ahí, de andos de toda esta bachata, embachateando con el coyote! ¡Sigo en la calle! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Sigo con todas estas bachatas para bailadores! Era un sentimiento grande, no habían palabras para descifrar, era un sentimiento grande, no habían palabras para descifrar. Lo bello, lo puro del alma, lo que puede darse es solo por amar, lo bello, lo puro del alma, lo que puede darse es solo por amar. Ahora que me abandonaste nuestros sentimientos, ya no será igual, ahora que me abandonaste nuestros sentimientos, ya no será igual, porque es demasiado tarde tu arrepentimiento de que servirá. Mi amor va sin medida, eso tú nunca podrás negarlo, a cambio me mentirás, tú tendrás que lamentarlo. A cambio me mentirás, tú tendrás que lamentarlo, me voy lejos de ti, para no verte más, pero así te deseo que encuentres la felicidad. Música 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 Y era un sentimiento grande, no habían palabras para descifrar, Música 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 Pero así te deseo que encuentres la felicidad, pero así te deseo que encuentres la felicidad. Música Música Escúchalo en tu casa, en el colmador y en el coche, bachatas con el coyote. Música 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 Me fui, me fui ¡Vámonos! Yo tengo remolimiento que está acabando conmigo Porque fui a enamorarme de alguien que no siente amor La busqué para que ella me llene de este vacío Y fue todo lo contrario, ella lo profundizó Ahora yo voy a decir como dice el viejo mío Una mala compañera vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo que así será mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo solo Nunca pude imaginar que esto me podía pasar Como la vi tan bonita yo creí que ella era buena A todos mis amigos algo le voy a decir Y aunque me vean con ella pero yo vivo con pena Ahora voy a decir como dice el viejo mío Una mala compañera vivir solo es lo mejor Déjame solo, déjame solo Déjame solo vivir conmigo solo Déjame solo, déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo Cariño Cacú Y la llora Y te ayudo de su vida De su vida Y la mía también tiene su vida Y eso es lo que hay Vaya viendo con el Coyote Robin Cariño Yo te quise con el alma Nunca lo voy a negar Pero tu forma y tu orgullo Mataron este amor Algo yo quiero decirte Espero que tu lo escuche Nadie sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Ahora voy a repetir Como dice el viejo mío Con una mala compañera Vivir solo es lo mejor Déjame solo Déjame solo Déjame solo Vivir con mi dolor Déjame solo Déjame solo Déjame solo Que así será mejor Yo sé bien que eres bonita Nunca lo voy a negar Pero con la bonitura No se va a un supermercado Ahora voy a repetir Como dice el viejo mío Con una mala compañera Vivir solo es lo mejor Déjame solo Déjame solo Déjame solo Vivir con mi dolor Déjame solo Déjame solo Déjame solo Que así será mejor Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo Ey, mi gente de Manhattan En las bodegas En las barberías En todas partes Conmigo Bate a tiempo Con el Coyote Dándose Todas estas marchitas Para bailadores Tú sabes El Coyote Está en la calle Mismo golpe Pero de cariño ¿Qué te parece Elvi Ruiz? Santiago Si Antonito Amigo Oiga bien Amigo mío Mañana Yo me voy Lejos de aquí A ti Voy a dejarte a mi mujer Cuídala por favor Ay, a ti Voy a dejarte a mi mujer Cuídala por favor Yo sé Casi todas las mujeres Le gusta Provocar A los hombres Ay, a ti Voy a dejarte a mi mujer Bien o mal eres tú Ay, a ti Voy a dejarte a mi mujer Bien o mal eres tú Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Aunque se ponga Tu minifalda Pantalón corto No le hagas calza Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Y si se sienta A tu lado Amigo mío No le hagas coro Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Y si se sienta mal Delante de ti Agarra el cielo No ha visto nada Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Si no lo haces Si no lo haces De esa manera Cualquier problema Tú eres culpable Si no lo haces así Vas a tener problema Conmigo Amigo Es cariño Escúchalo en tu casa En el colmador Y en el coche Bachatas con el coyote Bachatas con cariñito Yo sé Casi todas las mujeres Le gusta Le gusta provocar A la sombra Ay, a ti Voy a dejarte a mi mujer Bien o mal Eres tú Ay, a ti Voy a dejarte a mi mujer Bien o mal Eres tú Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Aunque se ponga Tu minifalda Pantanón, corrito No le hagas que eso Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Si ella se sienta A tu lado Amigo mío No le hagas que eso Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Y si se sienta mal Delante de ti Hagas el cielo No ha visto nada Trátala bien No te propases Trátala bien No te propases Si no lo haces De esa manera Cualquier problema Tú eres culpable Ey, mi gente de los batalles En República Dominicana Que gustan de estas bachatas Que son bailables De principio fin La viven, la viven, la viven, la viven Eso sí está bien El coyote ser en la calle Verdad que sí, Benjamín Felicumbe A donde vas A donde vas A que tú vas Con esa brisa Parece que lleva un dolor Que no es poco Que no es poco A donde vas A que tú vas Con esa brisa Parece que Lleva un dolor Que no es poco Dime si es que Se fue tu amor Dime si es que Te dejo Detente un poco Si te es posible Cuéntame Dime si es que Se fue tu amor Dime si es que Él te dejó Detente un poco Detente un poco Si te es posible Cuéntame Cuéntame No me digas Ay, ay, ay Así es Te da golpe Oh Déjalo Que no vale la pena Ay, ay, ay Ay, mamá Eso sí está duro Oh, linda Hecho, hecho lo que hay Va, te atiendo Con el coñote Perdóname Discúlpame Con las preguntas Es que yo veo Que tú estás triste Como yo El mío me enamoró Y me hizo enamorarme También se fue Ahora estoy así Como un pajarito Andando en la calle Desesperado No llores por ese amor Que no vale la pena Fíjalo Haz como yo Te embaloro Aunque siento Que me vas a hacer Llorar a mí también Tú llores por ese amor Que no vale la pena Fíjalo Haz como yo Te embaloro Aunque siento Que me vas a hacer Llorar a mí también Escúchalo en tu casa En el colmador Todavía en el coche Bachatas con el coyote Dale ahí Dile que sí Dile que sí Dile que sí ¡No llores por ese amor! ¡No llores por ese amor! ¡No llores por ese amor! Más como yo te invaloro Aunque siento que me vas a hacer llorar a mi camión No llores por ese amor que no vale la pena Más como yo te invaloro Aunque siento que me vas a hacer llorar a mi camión No llores por ese amor que no vale la pena Dígalo, haz como yo tenga el oro Aunque siento que me vas a hacer llorar a mí también No llores por ese amor que no vale la pena Dígalo, haz como yo tenga el oro Aunque siento que me vas a hacer llorar a mí también No llores por ese amor que no vale la pena Dígalo, haz como yo tenga el oro Aunque siento que me vas a hacer llorar a mí también No llores por ese amor que no vale la pena Dígalo, haz como yo tenga el oro En el colmadón y en el coche Bachatas con el coyote Mira que tímida eres Parece que no haces nada Aparentemente no Pero dentro de ti sí que existe una llama Dígame por dónde Que hay que comenzar a hablarte Para yo invitarte, nene En una misa negra en mi apartamento Si, 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 yo quiero invitarte En una misa negra en mi apartamento Dígame por la preciosa Que hay detrás de todo esto Una mirada hacia mí Y una sonrisa oculta que me tiene loco Una mirada hacia mí Y una sonrisa oculta que me tiene loco Vamos a mi apartamento Quiero estar contigo a sola Estando contigo a sola La rabia se me va Vamos a mi apartamento Quiero estar contigo a sola Estando contigo a sola La rabia se me va Vámonos ahora Vámonos ahora Vámonos ahora Vámonos ahora Mi cuerpo quiere nacer Vámonos ahora, morena Vámonos ahora, mami Vámonos ahora Déjame ver la preciosa Que hay detrás de todo esto Una mirada hacia mí Y una sonrisa oculta Que me tiene loco Una mirada hacia mí Y una sonrisa oculta Que me tiene loco Ahora, vámonos ahora Vámonos ahora Vámonos ahora Mi cuerpo tiene sed Vámonos ahora, mami Vámonos ahora, morena Vámonos ahora Vámonos ahora, mami Vámonos ahora, mami Vámonos ahora, mami Vámonos ahora, mami Ey, mi pana No te olvides de compartir Comparte, comparte, comparte Comparte este video Aquí atiendo con el coyote El coyote dominicano en la calle No sabes, dale like, comparte No sabes, dale like, comparte No te olvides a ti No te olvides de compartir Que yo me estoy volviendo loco por ti Con el permiso de tu esposo yo te quiero confesar Que estoy enamorado de tu forma de ser Yo estoy enamorado de tu forma de ser Te amo, te amo mujer Ajena te quiero yo Ajena te amo yo No me importa lo que quieran pensar de mí Que yo me estoy volviendo loco por ti Ande, ahora va a sonar soliano tu hijo Música Música Con el permiso de tu esposo yo te quiero confesar Que estoy enamorado de tu forma de ser Yo estoy enamorado de ese cuerpo mujer Ajena te quiero yo Ajena te amo yo No me importa lo que quieran pensar de mí Que yo me estoy volviendo loco por ti Si yo tengo que pelear, pelearé Que yo me estoy volviendo loco por ti Ajena te quiero yo Ajena te amo yo Si tengo que pelear, pelearé Si tengo que pelear, pelearé Que yo me estoy volviendo loco por ti Ajena te quiero yo Ajena te amo yo Ajena te amo yo No me importa lo que pueda pasar Si tengo que pelear, pelearé Si tengo que morir, por ti moriré Música 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 Música